Y bueno, también prepárese porque vamos a tener una semana lluviosa en todo el estado, incluyendo a Puebla Capital. Además, la Dirección Estatal de Protección Civil informó que se prevé que sean lluvias de moderadas a fuerte intensidad. Va a haber tormentas eléctricas y caída de granizo, así que tómelo en cuenta para que lleve siempre un paraguas. No vaya a ser que lo sorprenda algún aguacero. Ya nos pasó la semana pasada, que no le pasen esta.